Muy buenos días, muchas gracias por esta asistencia el día de hoy, Madrid. La verdad que tengo que darle las gracias también a nuestros compañeros de Rankia porque el evento ha sido maravilloso, ha sido un muy buen evento. Yo soy Guillermo Rodríguez, soy Senior Consultant del Broker IG y hoy vamos a hacer una ponencia distinta. Nosotros todos los miércoles a las 12 en nuestro canal de YouTube tenemos un programa que se llama Activos Calientes con Domenech Zulia. Y lo que hacemos es un análisis técnico muy preciso de todas las acciones más importantes de la semana y buscamos oportunidades. Y lo que queremos hacer hoy es precisamente eso. Vamos a hacer un análisis preciso, vamos a aprovechar los conocimientos de Domenech y vamos a ponerlos en práctica. Sin embargo, antes de operar, pues yo me tengo que convertir en inversor. Me tengo que convertir en trader. ¿Cuáles son los pasos para convertirme en inversor? Primero, tengo que educarme en los mercados financieros. Esto es lo básico. Se los voy comentando porque es el paso a paso antes de llegar a invertir. Tengo que conocer cuáles son los tipos de activos. Quiero operar en acciones, en bonos, qué es operar en opciones, qué son los futuros y tengo que saber cuáles son los conceptos clave. Qué es un spread, qué es un análisis técnico, cuál es la diferencia con el análisis fundamental y qué es la volatilidad en el mercado. Luego, punto número dos. Tengo que definir mi perfil inversor. ¿Cuál es mi horizonte de inversión? ¿Quiero ganancias a corto plazo? ¿Quiero operar más a largo plazo? ¿Qué es lo que busco? Un riesgo pequeño y una rentabilidad, por lo tanto, un poco más pequeña. Es decir, voy a operar con acciones al contado. ¿O quiero operar con derivados, con riesgo limitado, pero que tenga un poco más de rentabilidad y un poco más de apalancamiento? ¿Para qué quiero ese beneficio? ¿Para qué quiero esas ganancias? ¿Para mi jubilación o las quiero por un ingreso extra? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de mi perfil inversor, yo puedo operar en un producto o puedo operar en otro. Tercero, tengo que elegir un broker adecuado. Mi broker es IG. Hablo de IG no solo porque es mi broker, sino porque es un broker que tiene 50 años en el mercado. Es un broker que tiene 5 productos distintos y uno de los únicos con 5 plataformas distintas también. Con nosotros pueden operar en TradingView, en ProRealTime, en MetaTrader. También tenemos una plataforma de opciones Vanilla y opciones Barrera. Y tenemos una plataforma de productos cotizados. Importante, quédense con este nombre, las opciones Barrera, porque lo vamos a ver más adelante. Este broker tiene más de 350.000 clientes y oficinas en 17 países del mundo. Así que pueden contar con nosotros porque la atención al cliente es especial. Cuarto, gestionar el riesgo, ajustar la estrategia. Acá es donde entra mi gran amigo Domenech porque vamos a partir de acá verificar cómo puedo gestionar ese riesgo. Lo más importante es poder tener una libreta, hacer un diario de cuáles son mis beneficios, cuáles son mis pérdidas, cuál es la estrategia que me ha funcionado el día de hoy. Y a partir de ahí estoy seguro que voy a tener un poco más de éxito. Les comentaba, voy a hablar de las opciones Barrera. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo me voy a transformar en un trader que opera en índices y acciones, pero que lo opera haciendo swing trading, que quiere apalancamiento, pero que quiere riesgo limitado. Entonces, mi producto especial precisamente es este. Son las barreras. ¿Por qué son las barreras? Las barreras simplemente un tipo de opción que es solamente compra de call, compra de put, no tiene vencimiento y puedo elegir la prima a través de un stop loss garantizado que se llama knockout. Y ese sería mi máximo riesgo. Es decir, puedo elegir el apalancamiento, pero el hecho de que pueda elegir el apalancamiento no quiere decir que tenga más riesgo. Precisamente en este caso, mi máximo riesgo va a ser el margen o la garantía que me van a solicitar, que en este caso sería la prima de la opción. ¿Cuáles son las ventajas de operar con las barreras y por qué yo hoy, trader de índices y de acciones, va a operar con barreras? Primero, costes bajos. Hablo de costes bajos porque si operas en índices, forex, materias primas o criptos, va a ser únicamente por spread. Y en el caso de acciones, va a ser por comisión. Pero son comisiones muy ajustadas. Segundo, el apalancamiento. Como les he comentado antes, yo puedo elegir el apalancamiento en este producto. Puedo operar el DAX a un euro el punto y colocar el knockout a 100 puntos de distancia y solamente me va a solicitar 100 euros. Y antes, puedo colocar otro stop loss y puedo colocar mi take profit. Así que tengo un control total de la operativa. Tercero, estrategias personalizables. Tengo unos clientes que van a operar en barreras, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos. Es decir, yo puedo comprar una call, ajustar un knockout que yo tenga, que lo pueda analizar y puedo al mismo tiempo comprar una put y colocar otro knockout que esté ajustado a mi precio. Como vienen las elecciones de Estados Unidos y voy a operar en el Bitcoin, ya que si gana Trump, pues es muy posible que el Bitcoin se dispare. Voy a colocar mi take profit y siempre mi beneficio va a ser mayor que el riesgo que tengo por el knockout. Así que puedo hacer distintas estrategias con nuestros productos. Y cuarto, la gestión del riesgo. Como les he comentado antes, no podemos perder más que la prima que me solicitan. Mi máximo riesgo siempre va a ser el margen. Así que pase lo que pase, yo puedo dormir tranquilo operando precisamente con las barreras. Lo que les tengo acá es un vídeo. Vamos a colocarlo. Cargón. Vale, empezó. Esta es nuestra plataforma de barreras. Como pueden observar, yo puedo operar en índices, en Forex, materias primas, en criptos y en acciones. Tengo todos los subyacentes. Luego, en este ejemplo, voy a abrir una posición en el Alemania 40, en el DAX. Y como pueden observar en el gráfico, simplemente le doy a añadir al área de trabajo y en grande voy a tener esa línea amarilla que es el knockout. Ese knockout es el que determina la prima. Puedo ir en largo si compro una call o puedo ir en corto si compro una put. Ese knockout, como pueden observar en el desplegable, lo puedo colocar al precio que quiera. Si me alejo un poco más, como pueden observar, y cambio el gráfico, lo he cambiado a gráfico de una hora para que se pueda ver más sencillo, estoy a 190 puntos de distancia y por lo tanto, si opero a un euro el punto, solamente me van a solicitar 190 euros. Y ese, señores, es mi máximo riesgo. Igualmente, puedo colocar el stop loss en el gráfico, puedo colocar el take profit y si me salta antes mi stop loss, pues mi máximo riesgo sería de 89 euros. Así que, como les he comentado antes, yo, que soy un trader que hace intradía en índices y en acciones, este es mi producto ideal porque puedo dormir tranquilo. A partir de ahora, que ya tenemos el producto, tenemos el broker y tengo parte de los conocimientos, voy a empezar a escuchar a los más importantes, en este caso, Domenech, que es el especialista de análisis técnico. y vamos a empezar nuestro programa para comenzar a operar en directo con las acciones. Bienvenido, Domenech. Gracias, gracias. Vamos, un aplauso para Domenech. Vamos, coño. A la siguiente. Sí. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos tienes para contar hoy, Doc? Voy a... ¿Cómo? Voy a intentar explicar un poco lo que hacemos, ¿vale? A mí me plantean hacer, enseñan a operar acciones, acciones con derivados, porque IG es un broker de derivados y realmente los traders, eso que antes he explicado en la primera conferencia, cuando ya sabes lo que te estás haciendo, cuando ya sabes un poco o bastante de análisis técnico, donde realmente se gana dinero, es operando acciones con apalancamiento. No puedes, no puedes. Sí que puedes hacer lo que quieres, pero no se gana dinero quemando pestañas siguiendo todo el día un índice, ¿vale? Recordad que hemos dicho que el alto apalancamiento nos obligaba a hacer intradía, no nos permitía hacer swing. Y este factor es muy importante, precisamente operando acciones con un apalancamiento bajo, 1,5 o 1,6. Yo soy de 1,5, aunque con barrera es un producto extraordinario y te permite 1,6, 1,7 de apalancamiento. O 1,100, que es lo bueno de la barrera, el libro es el que quiera, ¿eh? Con acciones no te dispares, ¿no? Esto lo hacemos cada miércoles y nos pegamos muchas risas, ¿eh? O sea, cada miércoles en el canal de YouTube de IG España hacemos activos calientes, donde lo que hacemos es analizar esto. Vale. ¿Qué es lo que planteo para intentar que os sirva, que sea productivo en la conferencia de hoy? Operar acciones hoy en día se ha puesto muy de moda intentar operar lo que se llama inversión momentum, ¿vale? intentar comprar en máximos o en zonas muy, muy altas. Yo, como soy de la vieja escuela, donde siempre he ganado mucho, muchísimo dinero, ha sido con mucha paciencia. Entonces, aquí tenemos a PayPal, por ejemplo, que hizo una corrección fantástica, extraordinaria, fijaros, llegó más allá del 76,4%, casi, casi, al 88,2%. Obviamente, esto, si la empresa tiene salud financiera, si tiene un modelo de negocio nuevo o el anterior todavía tiene desarrollo, esto es una gran oportunidad para ganar dinero. Y como resulta que vamos a operar con apalancamiento, apalancamiento significa que si ganamos un 10%, con un apalancamiento de 1,5% vamos a ganar un 50%. ¿50% de qué? Del capital que hemos utilizado como garantía para entrar en el producto. Por lo tanto, aquí podéis ver cómo PayPal se había convertido en una muy buena oportunidad, oportunidad que, obviamente, aprovechamos. No es que sean cuentas auditadas, es que no damos señales. La idea de este programa que hacemos cada miércoles es formación, es que entendáis qué es lo que hay que operar y dónde es más fácil o hay más probabilidades de sacar rentabilidad. ¿Vale? Pero si repasáis todos los vídeos que hemos hecho desde el 15 de mayo, hemos estado explicando una o dos semanas antes dónde íbamos a entrar y por qué y dónde íbamos a salir y por qué de cada operación. Y luego, al final, veréis el resultado. Lo he dicho, PayPal, a partir de que llegamos a un posible suelo, obviamente, en estos momentos no se sabe, pero sí que había un marketing suficiente para intentar esta operación. ¿Vale? Entrada de dinero en la zona de los 68 y aún estamos dentro que hemos llegado ya. Vamos en la zona objetivo, es la zona de los 86. ¿Vale? Primera, para los más prudentes o que iban más cargados, había la primera zona de salida que ya ha sido alcanzada y para los que están haciendo una operativa más normal, tenemos la segunda que hay una zona de muy importante resistencia de largo plazo y que es lo que estamos en estos momentos operando. Aquí podéis ver la diferencia. Aquí tenemos Apple. ¿Veis? ¿Por qué operamos este tipo de...? Mira, me pongo aquí y lo veremos mejor. ¿Por qué operamos este tipo de... de esta manera? Este tipo de oportunidad de negocio. Si yo, por ejemplo, en Apple, compro en la parte superior y el precio se mueve a mi favor 10 dólares, voy a ganar un 4%. Y aquí estamos hablando de rentabilidad. Si yo me espero y algún día Apple hace una gran corrección y baja la zona del 61%, zona de cinta azul, por lo tanto, está dentro de zona de que puede bajar, fijaros que estos mismos 10 dólares de diferencia, si yo compro en la zona de los 70 para salir en los 80, no quiero decir que hay que salir, lo que antes era un 4%, aquí es un 14%. Esta es la gran diferencia. Si esto lo multiplicamos por un apalancamiento de 1,5, en el primero de los casos, ¿qué ocurre? Que como mucho podemos ganar esto, un 4%, que sería un 21%, pero además tenemos el riesgo que al estar en una zona tan alta tengamos una envolvente bajista rápida que a veces ocurre, sobre todo en mercados de acciones, y de estar ganando del golpe por razo estemos en pérdidas. En cambio, cuando entramos en una zona como hemos visto antes de PayPal, en una zona baja, si la empresa es sólida y realmente y PayPal lo es, este tipo de movimientos tan importantes en dirección contraria son mucho más extraños. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que el beneficio se amplía de forma importante operando esperando una oportunidad. ¿Cómo se consigue oportunidades? Lo que hacemos es tener, fijaros, aquí tenemos, esto lo da la plataforma de ProRealTime, que es una de las plataformas dije, yo tengo una comunidad que por aquí hay todo un grupo importante, entre todos como comunidad hemos conseguido o hemos hecho, César ha sido uno de los principales, 6.500 compañías, pasarlas a listas de 50 unidades, de 50 empresas, por sectores y por países. ¿Por qué? Ahora que había la posibilidad ya hace tiempo que lo estábamos persiguiendo de que China despertara, yo decía si el Hansen en cierto momento pasa por encima de los 18.140 que es una zona de soporte a resistencia realmente importante, podemos tener un momento expansivo. Esperaba que ocurriera lo que ocurrió ni de broma, que hubiera los estímulos por parte del gobierno en aquel momento, pero hacía dos días en el directo el miércoles que habíamos entrado tanto en NIO como en JD.com, que eran las dos. Sí, claro. Las dos. Sí. Las empresas que, claro, yo para intentar enseñar esto no puedo estar cambiando de empresa cada semana. Entonces, me hice un pequeño porfolio con dos empresas, hay seis americanas, cuatro europeas y dos asiáticas y con las dos asiáticas entramos justo en aquel momento. ¿Vale? Y esto fue lo que nos dio el resultado. Entonces, si nosotros, este es un escáner que programé en cierto momento, pasamos el escáner por alguna de las listas, nos da que, fijaros bien, nos da esto. Estas son empresas de China que en estos momentos el escáner dice que en los dos últimos años de los máximos que habían hecho están en zona de corrección entre el 61-76%. ¿Significa que aquí se puede entrar? No. Significa que esto es lo que tenemos como material de estudio. A partir de aquí tenemos que estudiarlas mucho más en profundidad. Fijaros que esto es gráfico mensual. Por lo tanto, hay que estudiarlas en semanal, hay que ver si hay posible suelo ya hecho o no y después hay que hacer ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el estudio de fundamentales. ¿Qué tipo de fundamentales? Porque esto, el tema de fundamentales es muy complejo. Muchas veces hay gente que pregunta, creo que tú antes preguntabas sobre el tema de fundamentales. ¿Fundamentales para qué? Si yo tengo que mirarme las fundamentales para yo comprar una empresa a largo plazo intentando quedarme en ella tres, cuatro años, obviamente voy a mirar mucho más. Si yo lo que voy a pretender es sólo cómo está la empresa para hacer un movimiento especulativo bastante rápido en zona muy baja, realmente lo único que tengo que ver es la salud financiera. ¿Cuál ha sido la evolución de las ventas mientras la valoración de mercado caía? Os sorprenderéis porque no tienen nada que ver. Las empresas normalmente, no todas, pero normalmente siguen manteniendo un alto crecimiento, siguen manteniendo incremento de ventas, incremento de activos totales, reducción de deuda total. ¿Cuándo? Mientras su valoración bursátil cae un 70 o un 80%. Entonces, lo que tengo que ver es la salud financiera, ventas, beneficios, evolución de los activos totales, evolución de la deuda a largo plazo. Yo que soy un poco lo quiero ver bien, deuda de circulante también para que no haya un especialista que me haga la pirula y la liquidez, ¿vale? El cash on hand, el dinero para ir al cine que tiene la empresa. Y luego, ¿qué tengo que ver que es muy importante? Modelo de negocio. Esto lo puedo ver, aquí tenemos una, a ver, ¿la veis? Esta web es una web gratuita que da bastante información para sacar este tipo de información, ¿vale? La otra web es una web muchísimo más completa donde tenemos mucha más información y a más para inversores. Esta es gratuita, aquella es de pago, creo, unos 25 euros aproximadamente cada mes. Créanme que con la gratuita vale también, ¿eh? No, porque... Con la gratuita se puede. Lo que buscamos precisamente es esto, lo que estamos buscando es que no haya un problema a corto o a medio plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros a nivel técnico conseguimos hacer una entrada cuando hay que hacerla, en el momento que el mercado se da cuenta que esta acción quizás ha acabado la corrección es cuando luego el mercado se va a ver las fundamentales y cuando mira para entrar. Y si lo hacemos bien, que es un poco lo que hemos hecho hasta ahora que nos ha salido muy bien, pero muy bien nos ha salido, el mismo mercado es el que nos lleva a nosotros a ganar dinero de una forma rápida. ¿Vale? O sea, esta es un poco la manera que estamos haciendo. Apa, no. Doc, esta... Estos gráficos son actuales, ¿no? Son de ayer. Sí, son de ayer. Son los gráficos de ayer. Sí, esto es PayPal que es lo que decía antes que estábamos dentro. Yo no he salido precisamente con esta cuenta que llevo para tener el control. No hemos salido en la primera zona de salida porque ya esperaba la corrección esta que estaba dibujada. No nos ha sacado porque teóricamente es como lo que explicaba antes de dos velas que cierren por debajo. Este indicador de las velas de colorines tiene esto, ¿vale? Aquellas dos velas rojas resulta que cierren en la misma zona. ¿Vale? Puede engañar. ¿Cómo consigo ese indicador? De las velas, esos colores que yo no los veo en otro gráfico. A ver, si vais a mi web porque será la manera más rápida porque todos tenéis plataformas diferentes. La web se llama deinversoratrader.com ahí veréis un apartado que pone indicadores y herramientas. Ahí los tenéis para ProRealTime que es donde se han programado para TradingView y para MT4. ¿Vale? TradingView hay que ir con cuidado si lo utilizáis con gráfico de cuatro horas porque tiene algún problema de ajustes horarios. Pero esto es más bien para el intradía. Para las acciones no afecta porque aquí en ningún momento bajamos de gráfico diario. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos a nivel mensual. Buscamos y tomamos la decisión a nivel semanal. Es donde marcamos las zonas y donde esperamos la entrada. ¿Vale? Y a partir de aquí hacemos el seguimiento y el control con gráfico diario. Exactamente lo mismo que explicaba antes a las 10 de la mañana. En gráfico diario mientras no tenga el cierre de dos velas por debajo de forma progresiva o sea consecutivas y progresivas o sea que la primera me cierre en 11 y la segunda en 10 y medio entonces automáticamente salimos del mercado. Aquí por muy poquito pero no nos ha sacado y vamos a ver si nos envía hasta la zona del 32 que va a ser aproximadamente un 28-29% de rentabilidad. Ahora lo vemos. Una cosa importante todos aquellos que pertenezcan a la comunidad de Domenech y que hagan los análisis con nosotros van a tener tanto ProRealTime como TradingView gratuito. La idea también es que puedan hacer el análisis a través de estas plataformas aprovechen la plataforma de barreras y puedan operar con riesgo limitado eligiendo siempre el margen que es lo que nosotros hacemos los miércoles precisamente. Vale. Aquí vemos la situación en estos momentos en gráfico grande este es gráfico creo semanal ¿no? de la operación que estamos llevando en curso con Salando es para que veáis el cómo y el porqué si os dais cuenta aquí ahora lo vamos a ver nada es un segundo hay la zona de Genial Line que es donde yo he marcado que esto se va a convertir entre la Genial Line y la zona de la cota histórica importante del 32,20 se van a convertir sí o sí en una muy fuerte resistencia ¿vale? Por lo tanto es donde tenemos la zona de salida ¿vale? y luego otra operación muy rápida porque ya me ha avisado José Bide que vamos justo en el tiempo una operación muy rápida a disculpad vale en Grifols Grifols todos habéis oído de que ha tenido problemas fundamentales importantes yo entraría ahora en Grifols a largo plazo personalmente no yo puedo hacer una operación a corto plazo a muy corto plazo a tres más o menos un par de meses posiblemente sí ¿vale? esta es un poco la historia para que entendáis la importancia de las fundamentales para operar acciones es imprescindible saber esta empresa que hace como está que nadie se crea que esto es técnico como si estuviéramos operando el DAX sobre todo esto hay que tenerlo muy claro ¿vale? ¿qué es lo que ocurre con Grifols? exactamente igual fijaros estoy intentando hacer el tramo que vemos entre donde está ahora el precio y la zona de Genial Line que está marcada con el tema negro ¿vale? si lo vemos en gráfico más pequeño semanal vemos que hay una zona de validación y es a partir de los 10,8 cuando he marcado el recorrido de alta probabilidad y ahora vamos a ver por qué el recorrido de alta probabilidad aquí entra todo un mundo que es el mundo de las estructuras ¿vale? que si hemos hecho suelo pueden pasar dos cosas ¿vale? que ahora esté haciendo una corrección mayor para luego continuar bajando o que haya sido un suelo ya definitivo y a partir de aquí tengamos un nuevo impulso alcista ¿vale? esto es lo que puede pasar ¿qué ocurre? si llega a la zona de 10,8 tanto si es una corrección mayor como es un nuevo impulso fijaros que es la zona de validación para que vaya desde aquí hasta la zona que hemos buscado que va a actuar como resistencia de una forma importante ¿qué ocurre si no me acaba de tocar el 10,8? pues que puede hacer tranquilamente que la corrección haya sido donde hemos puesto uno ya y que sencillamente a partir de aquí siga bajando hacia abajo o en forma correctiva o incluso en posible nuevo impulso por lo tanto mientras no cruce por encima de 10,8 no hay ninguna entrada de poco riesgo o de alta probabilidad al mercado ¿vale? y ya para acabar si no nos van a echar esto es lo que llevamos desde el día 15 de mayo llevamos en 161 días es curioso empezamos por culpa de Laura que me parece que está por ahí Laura Guzmán no lo oye que me preguntó en una entrevista ¿qué haría con 10.000 euros? pues puse 12.000 en esta cuenta y a partir de aquí fijaros que ocurrió entramos en Pfizer salimos con pérdida entramos en Tesla estuvimos prácticamente pocos días dentro desde el 1 de julio hasta el 10 de julio y salimos con un 30,69 la operación bueno aquella que dio tan importante que estaba tan anunciada Pfizer volvimos a intentar la entrada salimos sin pérdida pero tampoco evolucionó Intel estábamos intentando operar una corrección el T-Profit estaba en el 20% y al llegar al 18 se dio rápidamente la vuelta etcétera etcétera con estas 12 con este pequeño porfolio operando estas acciones durante estos 5 meses hemos conseguido en contado en rentabilidad real un 62% es muy alto no es tan fácil operar los mercados normalmente nadie te regala nada ¿qué ocurre? como lo estamos haciendo con apalancamiento resulta que llevamos ganado y esto es cierto con todo lo que está cerrado un 225% y si hoy cerráramos lo que tenemos abierto que solo nos queda Paypal y Salando si cerráramos ahora mismo que llevamos la cantidad de aquella provisional resulta que estaríamos con un 300% gracias al apalancamiento tenerlo muy claro pero que el apalancamiento es muy bueno cuando te va a favor pero el apalancamiento te puede hacer perder mucho dinero cuando te va en contra por lo tanto aquí hay que tener la cabeza muy fría pensar mucho o sea es todo lo contrario de lo que es el trading en tradia aquí tenemos días semanas normalmente desde que vemos una acción que puede ser interesante automáticamente decimos mira esta quizá nos dará una entrada en esta zona es fácil que pasen tres semanas cuatro o cinco más de una vez hasta que nos ha dado la entrada ¿vale? aquí lo que buscamos es permanecer dentro del mercado aproximadamente dos meses dos meses y medio como mucho y aprovechar precisamente el apalancamiento con acciones para conseguir estos fantásticos resultados no y como pueden ver la primera operación fue pérdida sí 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 empezamos y que vamos a empezar este programa y empezamos con pérdidas pero bueno luego luego pudimos remontar pero sí no no y además a ver qué ocurrió hubieran dado NIO y JD exactamente igual porque habían validado sí pero eso lo dieron en cuatro días en vez de darlo en dos meses creo que ya estás tienes que decir algo más tú sí bueno a ver simplemente comentarles ya muchos lo tienen porque ya han abierto cuenta con nosotros y ya han estado jugando con la diana pueden llevarse hasta 200 euros 250 euros si le dan en medio de la diana y se les depositaría directamente en la cuenta de barreras para que puedan comenzar y puedan probar e ir poco a poco y hay muchos que lo han abierto pero bueno desde el stand los estamos esperando precisamente para aclarar las dudas de esta sesión también y que le puedan dar a la diana y se lleven esos 250 euros vamos que eso es lo importante también pues Doc ya tenemos preguntas ¿podemos hacer preguntas? no 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 ni una nada ni media pues muchas gracias no no ningún problema si queréis preguntas los miércoles cada miércoles a las 12 del mediodía canal de YouTube de IG España en IG España tenemos 89 mil seguidores y nos pueden seguir todos los miércoles muchas gracias y muchas gracias por la presentación gracias gracias